El clima y sus efectos son para el gobierno de Andalucía, mi región, una completa y absoluta prioridad. Y así lo hemos asumido con una apuesta ambiciosa y sin precedente de acción por el clima que hemos denominado Revolución Verde. No puede ser de otra manera. Nuestra gran diversidad biológica, nuestra posición geoestratégica y una economía muy vinculada a nuestro patrimonio natural nos obligan a ello. Además, como miembro del Comité de las Regiones he tenido el honor de asumir la ponencia del dictamen sobre la Ley Europea del Clima. Dictamen que adoptó en el Pleno del pasado mes de julio por una amplia mayoría de 197 votos a favor. Todos sabemos que la Ley Europea del Clima es uno de los pilares del Pacto Verde Europeo que hoy debatimos y un marco logativo clave en la configuración de la economía europea para las próximas décadas. Precisamente, en relación con la Ley Europea del Clima, permítanme recordar dos recomendaciones que contenía nuestro dictamen. La primera, que el dictamen recogió expresamente el objetivo para 2030 de una reducción de emisiones de al menos el 55% en comparación con los niveles de 1990. En este punto, una adopción de objetivos más ambiciosos puede ser inviable y tener incluso un efecto negativo no deseado en la economía europea. Por ello, esperamos que la tramitación de la propuesta de reglamento se imponga finalmente el sentido común y la sensatez en este ámbito. La segunda, las regiones y ciudades de Europa van a desempeñar un papel clave en la aplicación de las políticas comprendidas en el marco del derecho climático. Por ello, es necesario que se tengan muy en cuenta sus opiniones al considerar las revisiones de la trayectoria hacia la neutralidad climática y se abogue por una asignación directa de fondos que tienen que estar bien calibradas para las medidas adaptadas a escala regional y a escala local. Considero que son dos recomendaciones cruciales y que, a mi juicio, deben ser tenidas en cuenta en el debate interinstitucional en el que se encuentra inmerso en este momento el proyecto de Ley Europea del Clima.